¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, estamos en el canal de SusyJ, el canal original tanto como el video como en todas mis reacciones va a estar en la descripción de este video para que pasen a verlo, si quieren suscríbanse, déjenle un comentario de que vengo por latín como ustedes quieran y es que hizo un video muy interesante y es que hizo el análisis o review de Slime Rancher, un análisis general vaya, creo que está bastante bien y nunca he visto un análisis de Slime Rancher, no sé qué es lo que opinan realmente, entonces me da mucha curiosidad yo como un jugador que juego prácticamente todos los días de este juego saber qué opinan de una manera más crítica, por lo cual vamos a empezar a ver esta review, ¿ok? Es una parte, es algo un poquito más crítico, ¿ok? vamos a ver qué tal, así que vamos a ver un poquito y estaré comentando por encima Ok, realmente no es como que Slime Rancher es un juego que se puede spoilear, ¿sabes? porque no es como que tiene una historia muy continua, pero está bien, está bien Es un colorido, alegre y adorable videojuego de aventura que consiste en ser el mejor ranchero de Slimes De eso estoy completamente de acuerdo, es un poquito, es un poquito obvio eso Es verdad, eh, poquitos hable de eso Realmente en esa época se hizo súper, súper, súper famoso lo que es el Slime, hacerlo manualmente Me acuerdo que mi hermano inclusive lo hacía y este juego salió de la nada, entonces yo creo que eso fue parte de lo que hizo que tuviera un boom tan grande Es cuidarlos, aunque resulta realmente sospechazo que este juego fuera estrenado precisamente en 2016 Bueno Me pregunto qué fue huevo, la gallina o el antes Ok, quién sabe Los requisitos Este juego es como mi perro cuando se lo proponen No exijo demasiado, no ocupo mucho espacio, llévame contigo Oye, oye, me cae muy bien esta... Esa chica, me cae muy bien, eh Me gusta mucho como su estilo de humor, es muy bueno No más así, es aplicados los requisitos mínimos, así que tener más memoria, gráfica y o procesador de lo que aparece aquí Significa que la cosa solo puede ir a mejor Ok Las texturas son simples pero agradables y suaves Uy, 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 va un poquito lagueado, eh Pero está bien, no pasa nada Porque a veces quieres tocarlos Por purina Y las animaciones y partículas tampoco están mal para estos requisitos Son buenas partículas Digamos, si te pones a compararlas con lo que van a ser en Slime Rancher 2 No hay punto de comparación Va a ser un juego que va a ser mucho más pesado y mucho más... Va a necesitar más recursos de la computadora Pero... Están bien, eh Están muy bien Para hacer recursos tan mínimos Están muy bien en Slime Rancher 1 Creo que nadie se puede quejar Banda sonora y efectos de sonido Uy, buen tema, eh Este videojuego cuenta con un soundtrack agradable y de calidad Sí, muy bueno O sea, de verdad Bien, poquito se habla de la buena musicalización que tiene este juego Vean aquí la lista de... De canciones Como pueden ver tienen para todo Tiene... Para la tormenta de fuego Banda sonora para la noche Son diferentes las bandas del día y de la noche Es importante Música más relajada Música... Un poquito más... De... Como arruda Está muy bien la musicalización Este juego es una de las cosas más fuertes que tienen Sin duda De hecho, muchas veces de no ser por la música Sería difícil darse cuenta de que Por ejemplo Hay enemigos cerca De hecho, eh Hasta el tema de los arquitectones es muy bueno Un elemento crucial al cual han conseguido sacar un buen partido Y por supuesto Está bien acompañado por unos buenos efectos de sonido A ver quién es el valiente capaz de decirme Que este juego no es adorable después de vivir esto Música... Muy buen juego, eh Me gustan mucho los sonidos de este juego A ver Historia y misiones A ver, a ver Esto me interesa también mucho Misiones Jugaremos como Beatrix Levo Esta ranchera novata Que ha viajado varios lightgears Para empezar una nueva vida Ok Sin embargo Este juego consiste en descubrir Explorar Expandirse Y desarrollarse como ranchero Por lo que no hay historia Tu historia La escribes tú Eso sí me gusta Eso es verdad No existe una historia como tal Me gusta mucho eso Buen detalle Tu historia la escribes tú Estoy completamente de acuerdo, eh Vale, ahora en serio No hay historia Pero porque no es necesaria También Tu visión principal desde el principio Es descubrir el mundo Y lo que en él vive Pero en el transcurso de nuestra aventura Nos toparemos con las notas de H El antiguo dueño del rancho Que nos contará No es H Es Hobson Hobson, Hobson Por favor Como dedicó su vida A investigar el mundo Y sus criaturas Leerlas es bastante aconsejable Ya que a menudo Nos dará información muy útil Y consejos Sí Además Hay mini misiones secundarias Bueno, que Más que misiones Son recados Que haces a la tía Por el Thor Eso sí te podría decir Que es uno de los puntos Menos fuertes De Slime Rancher Sus misiones secundarias Les falta Las puedes hacer a lo mejor Una o dos veces Pero Cuando medianamente Ya tienes Algo bueno en tu rancho Ya no las necesitas Ni siquiera es porque Sean iguales Y monótonas Sino es que Las recompensas que te dan No te sirven para nada Faltan recompensas buenas Eso sí falta en este juego Recompensas buenas Porque haces las misiones Al principio Y ya Y de verdad No las vuelves a hacer Porque no es necesario Ahí sí Hace falta A ver abuela ¿Qué te traigo? Cuatro flores rosas Uno verde Y uno naranja Vale O sea Ve por ejemplo ahí Un claro ejemplo Cuatro flores rosas Uno de radiación Y uno boom Y nos va a dar esto Doscientos cincuenta monedas Y cuatro gallinas Porque esto no es nada Tiene veintiséis mil ¿Crees que doscientos cincuenta monedas Le van a hacer diferencia? Casi te conviene más venderlo Pero bueno Seguimos Dos rosas Uno verde Y uno naranja Vale Vamos a ver Que ensalada se prepara con esto Y si vuelves rapidito Te doy la propina ¿Ha dicho propina? Me cae muy bien No está mal Que estas misiones existan Y de hecho En los primeros momentos Pueden darnos recursos útiles Que todavía No hemos podido encontrar Al principio Son muy buenas Eso sí Pero uno Me taspecido como ranchero Pierde la gracia Bueno Menos si te piden pollos Hola Pollo Ey Bob Es así que no pierdas la gracia El mapa Ok El mapa de Slime Rancher es grande Pero no estará completamente abierto Nada más empezar Sino que a base de explorar Y comprar parcelas Lograremos desbloquear Diferentes zonas Y descubrir nuevos slimes Y recursos Ok Además hay muchas cápsulas Con secretos escondidos Por todo el mapa Y también bastantes rompecabezas Para resolver No es que sean difíciles Más bien todo lo contrario En ocasiones La solución parece tan obvia Eso sí Le falta dificultad al mapa Que das mil vueltas Con mosca electrocutada Solo para descubrir Que no es que pareciera obvia Sino que lo era Mecánica del juego Permitidme que os explique Ligeramente las bases A ver Sales de casa Te marchas al desierto Con tu aspirador de mano No pero está bien Fíjate Porque El juego es rápido Y que tengas pocos espacios Creo que ayuda A que el juego dure más Si tuvieras Mil espacios Un inventario Como el de Minecraft Puedes rushearte El juego en Dos días Creo que está bien Que sean cuatro Ahí sí Creo que Creo que sí estoy de acuerdo Vuelves un par de slimes Frutas, verduras O gallinas Que te encuentres por el camino Vuelves al rancho Construyes un corral Observas como tus arros Hacen cada vez más pequeños ¿O ventas a tus slimes? A veces no sé Si estoy dando comida Al slime o slime A la comida Ayuda Oye, eso es verdad Eso es verdad Pero bueno Esperas a que mastiquen Y recoges el fruto De tu trabajo Y con esta cosa Llamada plort Podemos hacer dos cosas Bueno, tres Pero para eso Hay que avanzar bastante Uno Dárselo de comer a otro slime Logrando hibridos De todo tipo Pero ¿Sabéis lo que ha pasado Cuando mezclabas Plastilina de muchos colores? A ver Todos esperábamos Crear un alcohiz impecable O un nuevo color Pero no pasaba precisamente eso Pues aquí No me gustan No dejéis más de dos tipos De slimes O crearéis la mayor aberración Que pueda encontrarse En esta naturaleza El alquitrán Dos Vender Y aquí es donde os doy Alguien Alguien O algo Todavía no lo sabemos Pero seguimos trabajando Para descubrirlo Y tres Como no quiero chafar nada A nadie Solo diré que los pelorts También son un material Una vez hayáis comprado La parcela del laboratorio Podréis literalmente Experimentarlo Por vuestra propia cuenta Muy bien Laboratorio De los slimes Hay tres tipos Los normales Casi todos aspirables Y todos aspirables La mayoría Son tipos de determinadas tunas Y servoexcepciones Todos pueden mezclarse Además Menos el rosa Tienen una comida favorita Que hace que produzcan El doble de pelorts Los largos Resultado de dar de comer Un plort a un slime normal No son aspirables Y algunos se ponen De mal humor Si no les das de comer ¿Qué es la comida favorita De los slimes Los que provienen Y los gordos A los que básicamente Tal y como sugiere El hecho de que abran La boca cuando te acercas Hay que alimentar Hasta que ¡Ay, purosito! Este es un divertido juego Fácil y sencillo Para toda la familia Si mezclamos un poco De aventura Con puzzles Estrategia Y gelatinas adorables Afortunadamente No pasa lo mismo Que con la plastilla En los slimes Y obtenemos este videojuego Si queréis distraeros Un poco en un universo En el cual haya Durabilidad a raudales Esta es una muy buena opción Y ya que estamos Os daré tres consejos rápidos A ver, a ver Me interesa A ver, a ver 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 Es como si fueran Las frutas Que bonito detalle Hey Parece que Trush Se vio este video Porque Trush Me recomendó lo mismo Trush me recomendó Exactamente lo mismo Y si sirve Sinceramente son consejos Muy buenos Mucho Son unos expertos Del escape Y ya estaría Espero que os haya gustado O al menos Resultado interesante Buena suerte Y hasta la próxima Oye Muy buen video Me gustó muchísimo De verdad Yo insisto En que vayan a ver El canal de Susi Me gusta muchísimo Está súper bien La verdad Qué buen video Pero bueno chicos Eso es todo por este video A mí me gustó mucho Este review Creo que lo hace Bastante bien Es un review Bastante crítico Y Me gustó Me gustó muchísimo De verdad Espero que a ustedes También les haya encantado Este video Si fue así Por favor Dejen su like Su campanita Y nos vemos mañana Con más Que esta semana Estrenamos serie Ya saben que acabó Slime Universe Pero sigue algo más Por ahí Que está escondido Nos vemos chicos Adiós